Hoy inauguramos el segundo predio ferial municipal de Moreno. Están trabajando más de 360 feriantes en diferentes rubros. Gastronomía, indumentaria, artesanía, vivero. Esta política tiene como objetivo poder brindarles un espacio nuevo con mejores condiciones para la actividad, con seguridad, con infraestructura, con baños. Seguir apostando a poner en valor lo que es la economía popular. La verdad que el predio me encantó bastante. Hay iluminación, tenemos también para enchufar cosas si necesitamos para caer celulares. Me gusta el lugar porque es muy limpio. Está bueno para el tema de las prendas porque no se te ensucia. Es un lugar muy cómodo, ¿no? El estar en la calle y no tener donde estar, o estar en la calle dando vueltas y no tener un baño. Pasas al lugar donde está buenísimo, con mucha buena instalación. Entonces es un cambio muy grande para mí, ¿no? Y a su vez estamos inaugurando un mercado en el marco del proyecto Multiplicar donde posibilitamos a productores de Moreno, de verduras, de carne, de productos de granja que puedan comercializar en este espacio y de esa manera poder establecer un vínculo entre el productor y el consumidor. Esto es muy importante para poder agarratar precios y poder brindarle a la comunidad una oferta accesible en estos alimentos que son tan importantes.